Centros Deportivos en el Olvido El mantenimiento de los centros de alto rendimiento cuesta cerca de 3 millones de dólares al año. El Ministerio del Deporte propone una administración compartida con los municipios o la empresa privada para poder financiar estos recursos. Pero, ¿qué pasa con los deportistas? ¿Pueden utilizarlos hoy? Patricio Díaz nos cuenta. Una reclamación, yo soy de Río Verde. Es Andy Preciado, uno de los mejores atletas nacionales. Pero cuenta que en su tierra, con un centro de alto rendimiento en la esquina, no se lo podía utilizar. Que no les permita al entrenador Bolívar ingresar a la pista a entrenar y eso realmente, como atleta de selección no me parece, ¿sabes? Él tuvo la suerte de ser reclutado para ir a entrenar en Puerto Rico. Pero otra campeona de Río Verde, Joyce Micolta, rompió en mayo de este año el récord nacional de salto alto, que estuvo vigente por más de 30 años, el más antiguo del atletismo ecuatoriano. Quebró la marca de Nancy Vallecilla. Pero, ¿cómo le tocó entrenar para eso? Lo cuenta su entrenador. Con esos resultados, dicen que les abrieron las puertas del centro de alto rendimiento de Río Verde. Al menos, en atletismo. Es que son los niños y jóvenes de la zona los que se empeñan en practicar el deporte. Y no importa cómo. Correr en sandalias. O hacer salto alto, sin zapatos. ¿Desde hace cuántos años estás entrenando tú? Desde hace cuatro o cinco años. Llegué acá a los siete años. Y ahora tengo doce. Pero, ¿por qué los deportistas no han podido utilizar este y otros centros de alto rendimiento, a pesar de la inmensa infraestructura e implementos que tienen? Además de la pandemia, el ministro del Deporte reconoce innumerables problemas legales, que empiezan incluso en su construcción. Invertir recursos en un espacio que no tenga todas las garantías, desde el punto de vista técnico, es una locura, llama la atención, es una irresponsabilidad. Los centros pasaron del ministerio a una empresa creada en dos mil catorce para administrarlos, buscando autogestión, que implicaba, por ejemplo, una especie de cobro por su uso a las federaciones deportivas, a través de retenciones. Ahí las cosas empezaron a decaer. El año pasado la empresa entró en liquidación, y sus bienes regresaron al ministerio del deporte, que no los puede asumir completamente por las fallas. ¿Qué plantea? Ir recibiendo espacio por espacio. Los que tengan garantías en su infraestructura, y se puedan regularizar jurídicamente, ponerlos en uso, de inmediato. Yo creo que eso va a ser lo más rápido. No deberíamos demorarnos tanto en la regularización del uso. Inmediatamente podemos entrar a hacer mantenimientos, y a utilizar ciertos de esos espacios. Pero a largo plazo, ¿qué? Se están planteando los lineamientos para poder hacer una convocatoria general, y que existan interesados, y que a partir de eso, generemos una administración conjunta de esos centros de entrenamiento. Sebastián Palacios es categórico. No hubo estudios, ni un modelo de gestión para hacerlos sustentables. Dice que se construyeron, para otras cosas. En su momento, se veía al deporte como un capital político. Se pensaba en construir canchas para tener aplausos durante la inauguración de esas canchas. Y no se pensaba responsablemente. Mientras tanto, en base a un convenio con la antigua empresa de centros de alto rendimiento, por ejemplo, en Carpuela, la Federación Deportiva del Carche los utiliza para ayuda y boxeo, convocó a los niños del Juncal y zonas aledañas, a formar parte de su selección. Vivimos donde hay oro, pero no podemos explotar ese oro. ¿Sí? Si ustedes se dieron cuenta, las instalaciones se están cayendo prácticamente a pedazos. Y mientras las autoridades revisan lo de antes, verifican lo de hoy y piensan en lo de después, aquí se vive del día. Ney Cidajo y Tamara Salazar son las super heroínas en este sitio. Son mi ejemplo y quiero ser igual que ellas, llegar a donde llegaron ellos, o sea, Juegos Olímpicos. Es el deporte del país. Ellos quieren estar entre los retratos de estos héroes deportivos, pero no quieren quedar borrados como estos otros, por el olvido. ¡Gracias por ver el video!